¿Qué tal amigos de iPhone Solutions Monterrey? Un video más, mi nombre es Omar, ya me conocen y aquí pueden seguirnos en estas redes sociales. Bien, a continuación vamos a presentar dos temas, dos temas muy interesantes, dos temas un poquito que cambian el aspecto visual de iOS y uno de ellos es este que tenemos aquí instalado. Nos personaliza un poquito más nuestro dispositivo con estos íconos blancos. Este tema se llama Airin y está disponible en Cydia. Vamos a ver cómo lo vamos a instalar. Ambos temas que les voy a mostrar requieren de Winterboard y requieren de Jailbreak. Airin lo vamos a instalar de la repo de Insaneli Eye que está apareciendo en pantalla. Ya saben, lo buscan con el nombre, le dan en instalar y en confirmar. Ya saben, nos aparece aquí en Winterboard. Abrimos Winterboard, seleccionamos Airin y le damos un Resprint. Se aplicará nuestro tema correctamente. El segundo tema del que vamos a hablar también aparece aquí en Winterboard es ACN. ACN, de la misma forma, aquí ya ven con el simple Resprint, ya ven cómo nos personaliza hasta incluso la imagen de boot. Este tema se llama ACN, está disponible gratis en Cydia, en la repo de ModMyEye que viene por defecto. Le damos a instalar y confirmar, se instala. Posteriormente lo activamos con Winterboard. Hasta aquí el video de hoy, si te gustaron los temas regálame un manito arriba y comparte el video para que más gente conozca esta información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!